Saludos a todos detrás de la cámara. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sensitivo que es la actual situación entre China y la isla de Formosa, lo que hoy es Taiwán. Bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Mientras aquí en el Caribe estamos todos concentrados en la situación de Venezuela y de las continuas amenazas de Estados Unidos de usar la opción militar, al otro lado del mundo existe una amenaza de guerra que data a la década de los años 50 del siglo 20. Mientras China habla de que ninguna acción militar debe efectuarse en Venezuela y que se debe respetar la soberanía de ese país, ellos hablan y prometen que Taiwán volverá a ser la Formosa que perteneció a China, aunque China tenga que usar la opción militar, sin respetar que los habitantes de dicha isla desean un Taiwán soberano y libre. Durante estos días Taiwán celebró su ejercicio anual militar y hay que enfatizar que lo hacen anualmente y que este ejercicio militar está enfocado en repeler un ataque de China, una invasión del ejército de China. En el año 1950 el presidente Truman envió la séptima flota para patrullar las aguas entre Taiwán y China, bloqueando así una posible invasión de la China comunista. Desde entonces Estados Unidos ha sido un protector, un benefactor de Taiwán. Estados Unidos mantiene en esa nación lo que se conoce como el organismo con el nombre de United States Taiwan Defense Command. En esta tensa situación que ha durado por décadas, se puede decir o interpretar que las Naciones Unidas traicionaron. Oiga esto bien, las Naciones Unidas traicionaron a Taiwán en el año 1971, cuando le quitaron su silla en dicha institución y reconocieron que Taiwán es jurisdicción de China bajo el principio de una sola China. Solo 16 países reconocen a Taiwán como un país soberano. O sea que podemos decir que Taiwán está solo. Y si Estados Unidos retira su apoyo, Taiwán está perdido. La pregunta que aún no se le viene a la mente es si en un futuro, si Estados Unidos usará a Taiwán como ficha de canjeo en el juego político y el juego de la guerra. Yo personalmente pienso que sin la opción nuclear, Estados Unidos no puede defender a Taiwán en una guerra, en una invasión de China. De los ejercicios militares conducidos por Taiwán en estos momentos, y recordemos que Taiwán es una nación de 23 millones de habitantes, se destacan las actividades de utilizar sus vías de tránsito vehicular como aeropuertos alternos militares. De esa forma, su fuerza aérea no tiene que depender de los aeropuertos militares o las bases militares aéreas y los aeropuertos civiles para repeler un ataque de China. Taiwán ha tomado la ruta de los políticos y de los noruegos, de tener avenidas y carreteras preparadas para servir como campos de aterrizaje. En el mundo de hoy, con una China reclamando como su propiedad todo el South China Sea, gastando billones construyendo islas militarizadas artificiales para expandir su soberanía sobre toda esa parte del mundo. Es obvio que una parte importante de ese plan de expansión es invadir y recuperar a Taiwán. Recordemos que la distancia entre Taiwán y las costas de China son escasamente 110 millas. Eso es del largo de la isla de Puerto Rico y un poco más de la distancia de Cuba a Cayo Hueso. Para aumentar las tensiones, Estados Unidos envió en el mes pasado, el mes de abril, dos buques de guerra a transitar las aguas entre China y Taiwán. China consideró este acto como una violación a sus aguas territoriales y si las Naciones Unidas no reconocen a Taiwán, es obvio que para las Naciones Unidas China tiene la razón. Pero entonces tenemos este otro incidente. Barcos militares de China le disparan rayos láser a la cabina de los pilotos de la Marina de Guerra de Australia para cegarlos o obligarlos a regresar a su base a buscar ayuda médica. No sabemos si la visión de estos pilotos fue afectada irreversiblemente, o sea, si sufrieron daños permanentes en sus ojos. Este incidente ocurrió en lo que se considera aguas internacionales. Pero China dice que todo ese mar y su espacio aéreo le pertenece. Aquí donde yo vivo, después de la Segunda Guerra Mundial, no esperamos o no estamos bajo la amenaza de una invasión. Pero si nuestros suelos podrían ser y han sido utilizados para invadir a otras naciones. Y eso representa un peligro de represalias contra nosotros. Pero ese es tema para otra charla. Ya hemos llegado otra vez al final de una breve charla. Como siempre les digo, un día no se pierde si aprendemos algo nuevo. Verifiquen todo lo que yo he dicho y formulen sus propias opiniones. Recuerden que nadie debe pensar por usted y yo puedo estar disparateando. Si no estás suscrito a este canal, suscríbase, que así nos ayuda a crecer y nos estimula para seguir posteando videos. Comparta esta charla. Recomiende este canal. Su recomendación nos hace crecer. Me da un like. No olvide de darle un like. Y nos vemos muy pronto para hablar de todo un poco y de cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal!